El gobernador Ángel Aguirre se reunió con la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, a efecto de evaluar y anunciar diversos programas de apoyo a los pueblos originarios del estado de Guerrero. Entre ellos destaca la creación de la Segunda Escuela de Parteras de Comunidades Indígenas para Prevenir Muertes Maternas, un programa de proyectos productivos y microcréditos destinados a mil mujeres indígenas en una primera etapa y obras de infraestructura carretera. Se acordó asimismo instrumentar un vigoroso programa en materia de agua potable, renaje y mejorar los servicios educativos y de salud. En esta reunión se anunció que se firmará un convenio en materia de vivienda rural e indígena junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se autoriza la construcción de las primeras 400 viviendas para los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, considerados de los más pobres en la República Mexicana. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora.